Me pidieron en Patreon una textura para Lambrin, ok? Eso es lo que yo entiendo como Lambrin, vale? Y si no busquenlo así en Google, vamos a descargar esa textura que me encontré, vale? Perfecto, aquí está Yo no suelo usar una textura para Lambrin como tal Pero bueno, yo suelo hacerlo en 3D Vamos a hacer las dos maneras Lo paso rápido aquí A Photoshop, vamos a darle Filtro, perdonen Si, filtro 3D, generar mapa normal Ok, ok Perfecto, y le damos en ok Archivo guardar como Lo pueden guardar como JPG o PNG como quieran Ponganle normal mapa Guardar, ok Voy a darle control Z Ahora vamos a ir a filtro 3D Generar mapa de relieve Que es el mapa para displacement Vamos a darle en ok Ok, vamos a esperar a que termine de hacerlo Y de igual manera lo guardan como Dismap, vale? O displacement o como lo quieran llamar Pero que lo reconozcan Cerramos aquí y vamos a abrir Nuestro archivo de 5Render Perfecto, vamos a probar la textura Y es lo que yo hago Ok, esto no es textura Esto es 3D Y no pesa nada Y es muy rápido de hacer Pero ahorita les enseño Pero bueno, supongamos que fuera aquí Bueno, mejor vamos a hacer un elemento nuevo Para cargarla Para no alterar lo que ya hicimos Perfecto Aquí en nuestro modelo De SketchUp Vamos a cargar la textura Ok, hice este elemento Aquí le damos click Y creamos una textura nueva Madera, lambrín Y aquí tenemos nuestra textura Damos en abrir Estos mapas se los voy a dar en Patreon O sea, de todos modos Ahí van a estar De cualquier modo Esta textura Para que practiquen Aceptar Listo Ok, podemos bajar si queremos Vamos a poner un metro Vale, y Estos son los que yo hago Ok, yo si hago Las tiras Estas Vale Y normalmente las hago en grupo Y cuando las hago en grupo Vamos a hacer un ejemplo aquí Yo las duplico Vamos a hacer un ejemplo así Pongo por 20 Pero para que la textura No salga repetida Es cuando yo Las exploto Porque de esta manera Yo puedo tocar una textura Y le doy click Y ya se pone toda alterada Y está padre Pero bueno Es para que vean Como se ve aquí Vale Listo Y ya después hago subgrupos Esto ya es un grupo aparte Pero bueno Estamos con esta textura Que es de buena calidad Medianamente de buena calidad Esta es la que vamos a pasar A D5 Vamos a vincular Damos click aquí Rapidísimo Perfecto Ya quedó Ya nos podemos mover Aquí en D5 Tocamos la textura Vale Esta de aquí Y vamos a cargar El normal map Que tenemos Pero antes de eso Vamos a darle aquí en ambiente Y vamos a rotar Que nos de Listo Listo Para el juego de sombras Listo Y ahora si Normal map Vamos a cargar Los que hicimos Aquí está el normal map Vale Y ahí pueden ver La rugosidad Pueden subir el Bajar aquí La rugosidad Bueno Una es la rugosidad Me refería al tramao De la textura Y el mapeo Pero aquí El round Es donde bajamos El brillo Miren Pueden ver aquí Suban el metálico Y vean la diferencia Ok Que si hay Si hay profundidad Nada más Aprendan a identificar Cuál es el lado correcto Vale Y después Podemos cargar El displacement Nos vamos aquí Ok Y elegimos Desplazamiento Vale Obviamente tenemos Uno por defecto Ese no nos interesa Vamos a cargar El de nosotros Ahí está Ok Ya tenemos Esa altura Podemos bajar Un poquito El normal Y ya Bajamos aquí El metálico El round También Y pues ya La tonalidad La podemos bajar Por aquí Y así ya tenemos La textura Que es como tener Esto de acá Dependiendo del diseño Y ya Solamente si quieres Que quede idéntico Al efecto Como la textura En el 3D Es porque yo tengo Madera con madera Pero si tú ya pones Un elemento Ahora vamos a probar Nada más con este Un elemento negro Atrás Si tú pintas de negro La parte de atrás Listo Es suficiente Para que se vea El efecto Idéntico A la textura Nada más como dato Y por eso A mí me encanta Más usar esto Que estar pensando En las texturas Y así Puedes usar cualquiera De los dos Vale Espero les haya servido Me despido Yo soy Fran Soy arquitecto Hasta luego Bye Bye